¡Escúchalo nuevo! Es triste que una noche sin estar ¡Pantoche! Quiero saludar a la niña más hermosa Para Feria Dicet No quiero un Blas ¡Oye, no me niña! Te he enamorado, el famoso Blasen Fui instante este tiempo Sin hablar ¡Pantoche! Sin explicar ¡Oye! Y ya no estás ¡Oye, no me niña! Yo no sé si fue compartir ¡Para la chaparrita del sabor! ¡Para la chaparrita del sabor! ¡Escríbaltiza! Y tu rey es el éxito Y tú eras el amor De mi vida Mi causa perdida ¡Piño, no me lo sé! No quiero entender Ent dungeons ¡Escúchalo! ¡Devuélveme... ¡Escúchalo! Y tu rey es el éxito ¡Pantoche! ¡Si! ¡Vuélveme... ¡Venga pa'l mundo! ¡Para la��co! ¡Viva! ¡Parellare es Dr. Key! ¡Alecinehuesos! ¡Agustiere! Aquí con sueños escribí Y llévate los cuerdos que me duelen más Aunque yo te amecí Y toda la niña malas Duerte Sabroso De regreso De publicidades El villano El triste Y los llanos del sabor La esta noche llegamos Desde el barrio querido Desde el barrio más odiado Del inigualable Casi Produccio Esta noche Y la organización Los niños malos hoy hemos llegado Esta noche Para Spiky Para Grifo Younger Y bachateale Jaime Publicidades Victoriano De los villanos del sabor Esta canción para mi niña Hermosa De enamorada al maldito Zapi Y te amo Sabroso Contigo La organización Pitumos 22 Fantoche Ahora Dureños La costa Chiqui Lala No llorar Para Junior El pelito Marzo Para Jokin El chicano Va a estar Si Va a tochar Fantoche Yo no se si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Niño malos Si tú eras Y dana sin ley De ese agua de perra De collo papi chula Maldito Zapi No quiero entender El cpk En el bachateale 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 Para el duete Y el payaso Niño malos De vuéleme Las promesas Y la vida Lo digo Pinocho Soy un niño de verdad Y le sufríbe El sabor a ser eternidad Publicidades Ubi Río Alex Sofío Marayodich El rodichero Maravillero Maravillero Matochazo Juanito 27 Vícaro Esa canción para el duende Es de Xochitl Hasta la prisión La famosa Hasta las rocas Y la famosa Ay mamá Pon el sentimiento Fabián Calleja El sabor El sabor Las prisioneras Se volvimos a apoyar De corazón La famosa La famosa Alis Al pequeño Ari Y yo Se le llan Y Fantoche Esto es para usted Y ahí de cor En Xochitl Ya no sé Repase de Xochitl Que te olvidarás El rana La cong Patochazo Se volvimos a la luz Se volvimos a la luz Y ahora Esta canción para Blady Se encende Para Lupita Para Rabián Calleja Y Sobona Sonia Devuélveme el corazón No quiero vivir así Oye la mía Devuélveme las flores Gran familia mexicana La vida Pon el cine Venido malos Escalo Plus 100 Vivo loco Semis azules Es Llego Las que confes Escribir Y llévate Los recuerdos Que me duelen Más Que Se va Y aunque yo te ame Sin razón Villanos Devuélveme el corazón Para Rabián Calleja FAN BISLE